Vamos a la pista, sí señor, para que usted baile y goce Uno de los temas sabrosos para bailar y gozar Inicio sabroso hoy ¡Adelé! Llegó la famosa güera Todo el famoso barrio del terror ¡Sabroso! ¡Eso le gusta el famoso ingeniero Montarro! ¡Todo el mundo va a bailar! ¡Vamos a la pista, sí señor! ¡Ándale sabroso, venga! ¡Dice! ¡Qué bonita cumbia con saón! ¡Vamosos yankis! ¡Todo en la comitiva! ¡Siempre te sueño de coraza! ¡Todo en la perra vida! ¡Mira qué bonita dice! ¡Sabol! ¡Cumbia! Un viejo sabor ¡Sabrosa! ¡Toma mi gente de San Aguirre de la Chica! ¡Oye! ¡Llegó mi compadre! ¡Tremendísimo split! ¡Toy en la comitiva! ¡Oy con el destroyer! ¡Sawel! ¡Qué marina cumbia con Sawel! ¡Échale en mi güera! ¡Qué rico Sawel! ¡Todo el barrio 25! ¡Ahorita se compa ya buenas noches! ¡Vanelé Brian! ¡Y niño Chucky! ¡Todo el chucky banda! ¡Qué cumbia! ¡Que venga con sabor ahora sí señor! ¡Qué bonito baila esa pizza! Esta noche para ustedes La producción 2021 El sonido de Slawyer ¡JUBIÉ! ¡Llegó la banda de Slawyer para mi salsa! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Bordo! ¡Y chile compadre! ¡Ándale! ¡La gente de sonido Salsifania! ¡Sawel! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué bonita luces ingeniero! ¡Qué bonita luces ingeniero! ¡Están romanos de Slawyer ¡Para mi compadre! ¡Y que hay base en esta programación damas y caballeros para ustedes esta noche especial!